Bienvenidos a Cocina Identidad. Yo los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que formen parte de esta sabrosa, cariñosa y amable comunidad que es Cocina Identidad. Hoy les voy a preparar un plato realmente exquisito por textura, por sabor y por nutrición. Una crema de quelites con calabacita. Una receta que yo trabajaba en nuestro antiguo restaurante de La Bombilla. Y el quelite tiene un gran contenido de nutrición. ¡Qué maravilla disfrutar de una deliciosa sopa de quelites con calabacitas! Aquí se unen dos ingredientes de la cocina mexicana. Recordemos que la milpa, este policultivo de maíz, frijol, chile y calabaza, que se le considera el cultivo más rico del mundo, el cultivo más productivo del mundo, lo consideran los científicos agrícolas. Uno de sus productos emblemáticos es la calabaza. Y por otro lado tenemos aproximadamente 500 variedades de quelites, que mucha gente se ha olvidado de ellos, ricos en minerales, y que tanto en la independencia de México, en la Revolución Mexicana, pues si lograron sobrevivir nuestros antepasados que participaron en esta lucha, fue gracias a la milpa, ya que a donde llegaban había quelites, y de esto se alimentaban, y se alimentaban bastante bien. Vayamos al mercado más cercano y compremos estas hierbas, estos maravillosos quelites, para prepararlos en nuestras casas. Tengo previamente cocidos, ligeramente hervidos los quelites, quelites cenizo, que voy a moler, a moler perfectamente con un poco del agua en que se cocieron los quelites. Tengo aquí una cazuela que ya se está calentando, pongo un poquito de aceite, y ahí voy a agregar los quelites perfectamente molidos. Y ahí voy a agregar las calabacitas que tengo previamente cocidas, ahora muy bien molidas, las agrego a los quelites molidos. Le pongo un poco del agua en que se cocieron los quelites y molemos. Sazonamos con un poquito de sal, y siempre un toquecito de pimienta molida. Y cuando ya está hirviendo la crema, esta preparación de calabacitas y quelites molidos, vamos a agregarle ya la leche con papa. Papa cocida y molida, para que emulsione, para que espese, para que le dé textura, y claro, también un ligero sabor. Vean qué lindo color, qué hermosa textura. Aquí vamos a dejar que hierva, que se sazone, que se concentren y amalgamen todos los sabores y todos los aromas, para después disfrutarla. Vean qué hermoso color, la textura, y seguramente adivinan el maravilloso, sutil sabor, que tiene esta crema de quelites. Y podemos acompañarla con unos crutones, unos trocitos de pan dorados, que van a darle juego de textura a esta sopa, a esta crema de quelites. Gracias por estar conmigo en Cocina Identidad. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que muy pronto preparen esta crema de quelites y gocen, disfruten, al ver cómo su familia se maravilla con esta textura y este sabor. ¡Suscríbete al canal!